La Universidad de Costa Rica está celebrando durante el mes de noviembre el segundo foro institucional 2014, en este caso dedicado a la conservación y el aprovechamiento del recurso hídrico. Es por eso que estamos realizando también una serie especial de programas dedicados a esta temática con invitadas e invitados especiales para que nos hablen del agua. La Universidad de Costa Rica, 96.7, todos los martes de 9 a 10 de la mañana. No te lo perdas. Hola, soy Mauricio Herrera, director del Semanal Universidad, y le invito a que esta semana lea un completo análisis acerca del nuevo informe del Estado de la Nación. La pobreza tiene remedio. Cumplir con los salarios mínimos, lograr que los jóvenes terminen el colegio y mantener los programas sociales reducirían la pobreza de forma significativa, según el vigésimo informe del Estado de la Nación. Además, en la sección de Cultura, Compañía Nacional de Teatro estrena una obra multidisciplinaria y en el suplemento, los libros, La aventura literaria de un monje cartujo costarricense. Estas informaciones y muchas más las puede leer esta semana en su Semanario Universidad. La Hora de la Francia La Hora de la Francia